Comienza la semana 6, empieza la prefusión en la isla de Zafio en Turquía Como lo vimos la semana anterior culminó con la salida de Sofía del equipo de los rebeldes El equipo de los verdes tuvo una baja y únicamente se quedó con 4 integrantes Los cuales son Irving, es Julio Camejo, es Gala y es Alexia Son los 4 integrantes que quedan Del otro lado pues los intensos quienes también estuvieron en esa eliminación En esa última batalla quedaron 6 elementos, no sufrieron y no perdieron a ningún integrante Lo que es una realidad es que ese equipo precisamente el de los intensos simplemente va a desaparecer Se acabaron los intensos y sus integrantes se van a repartir Así es que en este video vamos a hablar de como podrían quedar ahora reestructurados los nuevos equipos Tanto los morados como los verdes, desconocidos y rebeldes Quienes van a tener que repartirse 3 y 3 3 integrantes de los intensos de un lado y 3 integrantes del otro lado Así es que quédate conmigo, comencemos con este video Hola que tal amigos, espero que anden de lo mejor Yo soy Mau, esto es Proyecto TV y así es Comienza la semana 6 de la isla de Zafio en Turquía en una nueva locación Pero bueno, como sabemos el avance nos presentó, nos mostró Como es que el equipo naranja prácticamente llega a despedirse A quemar sus playeras porque su símbolo, su estandarte, su color ha caído Y deberá ser eliminado, deberán de repartirse sus elementos en los equipos que aún quedan Es necesario recordar que el equipo de los intensos y los verdes son los que tendrán que repartirse a estos elementos Y también debemos ir, debemos recordar, disculpa me ando trabando horrible Pues debemos recordar que el equipo de los morados fue el equipo que más emblemas acumuló Y el equipo de los verdes fue el que les sigue Por lo cual si nos vamos a esa lógica, el equipo morado, el equipo de los desconocidos Perdón, es el equipo que debería de elegir primero Claro, todo esto podría haber cambios, podrían hacerlo de otra manera Podría ser aleatoriamente, perdón Pues eso vamos a verlo, pero si nos apegamos Y creo yo que debería de ser así, ¿no? El equipo que ganó más emblemas es el que debería de escoger primero Porque al momento de escoger nuevos integrantes, sin duda Aquí vemos que la manzana de la discordia, por decirlo de alguna manera Al que todos quisieran añadir a sus filas Es a Wally Wally es el integrante que ellos creen que es el más fuerte Lo vemos inclusive en el avance Decir a Andrés que fuera de Wally Los demás han tenido un rendimiento más parejo A lo que Irving con un poco de soberbia Fiel a su estilo de él, pues dice que no Que realmente no es así Entonces sabemos que todos quieren a Wally Inclusive en estrategias lo vinieron diciendo Ellos dijeron que Wally y Julieta Para ellos son los más fuertes Pero el tema de Wally es al que todos quieren Y Julieta, aunque es fuerte No la quieren en sus filas Porque saben que es tóxica Medio tóxica la comadre Que realmente llega a tener una convivencia un poco pesada Al menos lo hemos visto en los intensos Vamos a ver si ahora que ella está emocionada y feliz Que prácticamente se acabaron los intensos Al llegar a otro equipo Pues a ver cómo le va Porque si llega otro equipo y vuelve a haber problemas Pues qué pasa ahí Así es que amigos Bueno, el tema es con Wally Si nos apegamos a esto Wally Bueno, los morados mejor dicho Si son ellos los que escogen primero Irían por Wally ¿No? Deberían de ir por Wally Es lo que ellos han manifestado Del otro lado de los verdes también Ah, pues querían ir por Wally Pero aquí Julieta realmente tiene Conflicto y no se cae bien con muchas personas ¿No? Entonces sería como que Ellos escogerían a Julieta Aunque la consideren fuerte La verdad es que yo lo dudo un poco Para mí que ellos deberían de ir por Adrián En este entendido Porque sabemos que el propio Irving No fue alguien Inclusive Kamejo y Gara Son alguien Y la propia Alexia Que saben lo que es tener gente tóxica en el equipo Ellos por esa razón Fue que nunca terminaron de encajar con Anaí Entonces creo que para volver a lo mismo Quizás harían a un lado Debo decirte también para continuar Esto no tiene spoilers De verdad esto no tiene spoilers Simplemente estamos hablando de lo que podría pasar Pero bueno, entonces Estaríamos hablando de que ellos quizás Escogerían a Adrián ¿No? Por lo cual estaría Wally en los morados Adrián del otro lado En los verdes Y ahí sí Ya sería escoger nuevamente Los morados podrían quedarse con Adrián Y con Perdón Con Wally y con Julieta Pues está en la decisión de ellos ¿No? Podrían escogerlos Una realidad Sí Y al final de cuentas Tendrían elementos fuertes A hora de competir Como lo son Wally y Julieta Que también entre ellos Han tenido diferencias Es que básicamente Nadie quiere a Julieta ¿No? Y del otro lado Pues el equipo de los verdes ¿A quién escogería? Podrían ellos irse por una Jackie O Jackie también podría pasar al lado De los morados O sea Aquí las posibilidades son infinitas Creo que es Un par de aguas Es decir El equipo que quede Con Wally De ahí para abajo Ya van a tener que escoger Muy bien a sus integrantes Y teniendo en cuenta Y teniendo en cuenta Que Julieta Realmente es alguien Que no quiere Nadie Lo voy a decir de esa manera Con máximo respeto Pero lo que hemos visto En la competencia Es que nadie quiere tenerla En sus filas Porque sí Es complicada la convivencia Con ella Entonces Si los morados Escogerían a Wally Los verdes Podrían escoger a Adrián Del otro lado En la segunda ronda Por decirlo de alguna manera Quien se queda con Julieta Que también la consideran fuerte Los morados Escogerían a Julieta O tiene más pique Julieta Con los morados O con los verdes Vamos a hacer un lado En esta ocasión a Julieta Porque una elección Que podrían hacer también Los morados Es llevarse a Jackie Es llevarse a Jackie Y del otro lado Los verdes A quien se llevarían Quizás a César Doroteo Y por otra parte Ya dejar hasta el último Tanto a Brenda Como a la propia Julieta Y ahí prácticamente Sería un volado El equipo que se la lleve Lo digo con máximo respeto Creo que ya son los elementos Que nadie se quiere llevar Incluyendo al propio César Doroteo También Creo que es alguien Porque no lo consideran Un buen competidor Aunque ha venido dando Lo mejor de sí Ya en estas últimas competencias Pero realmente no es alguien Que se destaque por eso Y que también lo hemos visto En algún momento Tener ahí el venenito Y tirar venena también Así que yo creo que Las principales elecciones Deberían de ser entre ellos ¿Tú te imaginas Un equipo morado Que se refuerce Por ejemplo Con Wally Que se refuerce Con Jackie Y que se lleve a No sé que te gusta Una Julieta O a una Brenda En el peor de los escenarios Lo decíamos Lo que puede pasar Es que tanto Julieta Vuelva a caer con Brenda Porque el pleito Es realmente Entre ellas dos El conflicto más grande Es entre ellas dos Entre Julieta Y entre Brenda Que volvieran a quedar En el mismo equipo Ustedes que harían Ustedes que harían Que pensarían Que va a pasar Si tú tuvieras que elegir Alguien Por quien irían Te lo repito nuevamente Es evidente Wally El equipo que se lo lleve Y escoja primero Es el que va a salir Luego luego Yo lo veo de esa manera En el avance Se veía como que Wally Iba como que Para el equipo De los verdes Pero no sabemos Si va a dar Toda esta vuelta Simplemente un gancho Del avance Que nos están mostrando Si quien va a elegir Primero para mi Eso va a ser determinante Entonces es muy viable Que si los morados Escogen primero Ellos se refuercen O tengan que Integrar sus filas A Wally A la propia Julieta Si es que lo quieren Tener por el tema De que sean más fuertes Y a ella llevarse Quizás a quien A César Doroteo O a Jackie A quien repartirían Pues vamos a verlo Del otro lado Si es que los verdes Escogen primero Pues quedarían con Wally Y ahí sería el cambio Entre Wally y Adrián Mucha gente Está diciendo Que ya fueron revelados Que Adrián Está con los verdes Que Brenda Está con los verdes Que César Doroteo No, no, no Yo te lo puedo decir Realmente hasta el momento No hay nada 100% confirmado Y este avance Que si se ve Que se van para un lado Y para el otro A la mera hora Podría resultar Que las cosas No son para nada Como nos lo imaginamos Y mucho menos Como nos lo están pintando No, a final de cuentas Yo te presento Las posibilidades Que podrían ser Y lo que pues Te podría de cierta manera En base a lo que Hemos venido diciendo Que realmente Hay que partir del punto En el que ambos equipos Prácticamente piensan Que reforzarse Con los fuertes Es una opción El propio Wally Lo repito nuevamente Y lo he mencionado mucho Porque para ellos Es la única opción Aunque yo también veo Un Adrián fuerte Un Adrián fuerte Y que sabe competir Y que se supo adaptar No, creo que quizás Por ese lado Lo estén haciendo menos Lo estén menospreciando Pero para mí Como competidor Es muy bueno El tema de Julieta Vamos a ver Quién se va Porque pobrecita Lo que ha pasado Pues en su equipo Ha salido Tanto a la vista A la luz Como para los verdes Como para los morados Y es una realidad Que hoy por hoy Nadie con gusto Está esperando Recibirla en su equipo Julieta se inclina Más al lado De los verdes Le hemos visto Estar en algún momento Queriendo estar ahí Apegándose a ellos Así es que Yo creo que su idea de ella Es irse a los verdes Y que Brenda Por otro lado Termine en los morados Yo creo que es la idea Entonces imagínense A un Wally A un Jackie y Brenda Podrían irse a los morados O un Wally Un César Doroteo Y pues la propia Julieta O sea aquí cambiaría Todo ese aspecto Lo vuelvo a repetir No hay nada que esté De verdad Te lo digo 100% confirmado Solamente nos queda esperar A ver qué es lo que va a pasar Y cómo se va a desarrollar Todo el día de hoy No sé ustedes Pero yo estoy ansioso Y yo sí quiero ver Qué es lo que va a ocurrir Amigos Por el momento me despido Gracias por haber llegado Hasta el final de este videíto Yo fui Mau Esto es Proyecto TV Y te deseo que tengas Un excelente día, tarde o noche Donde quiera que andes No olvides sonreír Y nos vemos más adelante Claro Si arriba nos lo permiten Bye bye Chau Chau